¡Hola! Bienvenidos a este vídeo. Me encantaría mostrarte cómo funciona la máquina de coser. Es un tutorial absolutamente básico desde el principio. Si de pronto tienes la máquina de tu mamá, de tu abuelita o te regalaron una y no sabes cómo usarla aún, voy a explicarte lo básico en este vídeo. Acompáñame. Vamos a hablar entonces de tres ideas fundamentales para manejar la máquina de coser. La primera es que vamos a ver cuáles son las partes de la máquina sin importar la marca que tengas. Digamos que son las partes que se van a repetir en la mayoría de marcas, entonces no vas a tener ningún problema con eso. Luego vamos a ver cómo se enhebra la máquina y de hecho cómo vamos a coser luego. Entonces primero hablemos de las partes. En esta parte de atrás vamos a tener un porta hilos, que es donde vamos a colocar el cono del hilo. Si el cono del hilo es muy grande, lo vamos a colocar encima de la mesa. Luego vamos a venir a la parte del tensor, el hilo debe pasar por aquí, justamente por toda esta parte hacia el tira hilos. Vamos a enhebrar la máquina y llegamos hasta acá donde montamos la aguja. Este tornillito que vemos acá es para quitar y reemplazar la aguja. Tenemos un prensatela y tenemos los dientes de la máquina que nos ayudan a correr la tela. Eso como en la parte del enhebrado. Como te digo, no importa realmente la máquina que tengas, estos conceptos pues van a aplicar para todas. Todas van a tener una tensión, un tira hilos, vamos a tener una aguja, un prensatelas. Adicionalmente, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el espacio para devanar el hilo, entonces las máquinas utilizan dos hilos, un hilo que va por encima y otro hilo que va por debajo. Al hilo que va por debajo lo vamos a guardar en un carrete como estos y este carrete va a ir dentro del portacarretes o la portabobinas, también se llama, y va a ir ahí. Pero entonces, ¿cómo pasamos del cono de hilo a este carrete? Precisamente devanándolo. Para eso se denomina así este paso, que es devanar el hilo. Luego te mostraré también cómo se hace. Adicionalmente, tres configuraciones, ¿no? Esto es como con un computador, ¿cuál es la configuración que vamos a tener? Entonces, tres configuraciones básicas. Mi máquina es una máquina familiar, plana, pero pues digamos que estas tres configuraciones las vas a encontrar en todas las máquinas planas y familiares también. La primera es el largo de la puntada, entonces de forma vertical, ¿cuál es el largo que tiene la puntada? La segunda es el ancho, ahí ya va a ser de forma horizontal cuál es el ancho de la puntada, esto aplica más, es para puntadas como zigzag, por ejemplo. Y la tensión, la tensión del hilo, en este caso esta va a manejar la tensión del hilo de arriba, es muy importante también saberla configurar. Realmente, en esto si no hay como una ley que deba hacer para este tipo de tela, usa esta tensión, no depende mucho de las máquinas, de la aguja, de los hilos, entonces hay como muchas variables. Lo importante es que sepas cómo identificar si le falta tensión o si tiene mucha tensión, que también lo veremos ahorita. Adicionalmente, las máquinas familiares tienen diferentes puntadas. Digamos que lo que interesa si tú quieres aprender a confeccionar, a propósito, si estás iniciando la confección, te voy a dejar por acá en las tarjetas un vídeo de cómo iniciar en confección también y de materiales de confección para que también vayas allá después de que se termine este vídeo. Pero te decía, por lo general nosotros vamos a necesitar una máquina que por lo menos haga puntada recta, ¿cierto? Que es una puntada así. Pero las máquinas familiares planas suelen tener más tipos de puntadas, entonces a veces me preguntan, bueno, ¿pero cuál es la mejor máquina? ¿Qué marca me recomiendas? Y esa es una pregunta muy amplia, porque podríamos pensar, bueno, yo necesito es una máquina para remallar, entonces yo ya te digo, no, no es una plana, sino necesitas una overlock o una fileteadora, remalladora. Pero lo importante es que por lo menos la máquina que tengas va a tener puntada plana, ¿sí? Y vamos a tener este tipo de puntada. Por lo general, todas las familiares también van a tener puntada de zigzag y además otros tipos de puntadas que ya nos van a servir para tejidos de punto, por ejemplo, telas que son un poco elásticas y bueno, unas decorativas, bueno, ya van a tener como otras configuraciones. ¿Listo? Entonces, por lo pronto nos interesa este tipo de puntada. Bueno, ahora hablemos de los botones que tenemos a este lado. Entonces, en primer lugar aquí vamos a tener el volante en esta parte de arriba, que es el que me va a permitir, si te fijas aquí en la aguja, bajar y subir la aguja. Este volante se va a mover cuando estemos cosiendo, pero también lo podemos mover a mano cuando queramos fijar la aguja en algún lugar, por ejemplo. También en esta máquina la configuración está acá, pero podrías tener otros botones acá según el tipo de máquina o incluso en un tablero digital, si es una máquina digital, vamos a cambiar el tipo de la puntada. Entonces, acá nos están indicando, mira, si quieres que tu puntada se vea así, selecciona la A. ¿Sí? Entonces voy a dejarla de una vez en la A. Es para seleccionar el tipo de puntada. Y esta palanca que vemos acá es la palanca de retroceso. Cuando estamos cosiendo, por lo general al inicio y al final, vamos a retroceder para hacer unas puntadas en el mismo lugar, que son puntadas para asegurar, ¿sí? La costura. Entonces es muy útil también. Ahora veamos qué tenemos en la parte de abajo. Aquí, por lo general, estas máquinas van a tener un cajón. Yo he tenido máquinas que el cajón se abre así hacia el lado o se abre aquí, hacia arriba. También puede ser. Y aquí, pues básicamente es un cajoncito donde vas a guardar todo lo que necesites, los prensatelas y las cositas que más necesites ahí. Lo que te quiero mostrar acá es cómo va a funcionar la máquina aquí abajo. Aquí tenemos una compuerta y tenemos esta parte de la máquina. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que te dije que la máquina plana de coser se va a enhebrar en la parte de arriba y también en la parte de abajo. En la parte de abajo lo que vamos a hacer es que vamos a tener un carrete con un portacarretes, ¿sí? Y esto luego va a ir aquí metido. Y cuando ya lo tenemos ahí, el hilo también va a salir arriba, ya te va a mostrar. Vamos a unirlo con el hilo de arriba y así ya estaríamos listos para coser. Por eso esta parte también es muy importante. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo justamente para enseñarte cómo enhebrar. Recuerda, algo muy importante, este paso de enhebrar puede ser un poco diferente en el tipo de las máquinas según la marca. Pero no quiero que te preocupes. Lo importante es que en la medida de lo posible consigas el manual de la máquina, porque puede ser que alguien te la regaló o que la heredaste, ¿cierto? También puede ser. Entonces es importante que consigas el manual. En este caso, esta máquina no traía manual, pero se conseguía por internet. Uno lo podía descargar, ¿sí? Yo tenía una máquina antes que era como del 88. Todavía tengo el manual súper lindo y en esa máquina sí traía el manual físico, ¿listo? Pero lo importante es que miren la referencia y busques en internet descargar manual de máquina tal y ahí te va a salir para que los pasos sean exactamente los de tu máquina. Te voy a dar como en general para que tú entiendas cómo funciona. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es insertar la bobina, el carrete, dentro del portabobinas, ¿listo? Entonces acá por lo general hay una ranurita como esta, entonces ponemos acá el carrete, el hilo vamos jalándolo, lo pasamos por esa ranura y entramos hasta acá. Y ya quedó enhebrada la parte de abajo. Ahora simplemente voy a tomar esta pestaña y la voy a colocar acá. Por lo general las máquinas, esta me parece súper extraño porque esta la tengo reciente, es un poco reciente y esta no tiene un clic, la que tenía anteriormente sí, pero pues hay que ver que se ajuste bien, que no tenses el hilo y de pronto se nos caiga, sino que quede bien. Y aquí vamos a guardar el hilo y listo. Ahora vamos a enhebrar la parte de arriba. Yo tengo entonces un cono de hilo que es grande, entonces lo voy a colocar en la parte de atrás y lo voy a pasar por el tensor del hilo. Aquí tengo esta ranurita también. Y mira que lo interesante es que la máquina también me va diciendo el paso a paso. Aquí me está diciendo el 1, luego viene el 2, el 3 da la vuelta, ¿cierto? Entonces también eso es lo sencillo en algunas máquinas que nos va indicando. Lo importante es que tú sepas que siempre, por lo general, el primer paso es tensionar el hilo y luego vamos a ir aquí, ¿listo? Aquí yo me voy a ayudar del volante para que salga un poquito más el tirahilos porque en el tirahilos tenemos que insertar el hilo por dentro, ¿sí? Así que se vea insertado y bajamos. Y ahora lo vamos a colocar en esta ranura que ya estamos llegando a la aguja y ahora solamente nos queda enhebrar la aguja. Una vez enhebrada entonces la parte de arriba, mira aquí ya tengo el hilo, voy a bajar con la mano el volante para que la aguja baje hasta acá y mira lo que va a suceder. Ahí lentamente voy a ir mostrándote. El hilo de arriba va a comenzar a sacar el hilo que tenemos abajo y ya lo tenemos aquí por fuera. De esta manera, mira, ya supremamente fácil está enhebrada la máquina. ¿Listo? ¿Qué más tienes que saber aquí? Cosas importantes. Vamos a colocarle acá el cajoncito nuevamente. La tensión. Entonces ya hablemos de cómo coser, ¿cierto? Cómo funciona realmente la máquina. Entonces vamos a colocarle la puntada recta. Ya está en la letra que le corresponde a esa configuración. El largo de puntada voy a dejarlo largo para que lo veas mejor. Cuatro. Como es una puntada recta, el ancho lo voy a dejar en este puntico que significa que la aguja está en el centro del prensatelas. ¿Listo? Porque la aguja puede tener posición a la izquierda, a la derecha o en el centro. Esta la vamos a dejar en el centro. Y la tensión, para mostrarte, vamos a dejarla en cuatro y medio por ahora. Y vamos a mirar. Voy a prender la máquina. Aquí entonces, muy importante, esta es una telita de prueba. Voy a colocar la doble para mirar cómo va quedando la costura. Voy a bajar el prensatelas. Aquí atrás tenemos una palanca para bajar el prensatelas. Y también me gusta bajar la aguja. Porque muchas veces, al bajar la aguja, la aguja tiene que subir, subir, subir hasta su posición máxima y volver a bajar. Y en esas se nos puede desenebrar la máquina. Entonces, también trata de tener los hilos largos a este lado. La bajamos, la ubicamos y vamos a coser. Por ahora no voy a hacer remate, solamente para que lo mires. Ya cosí. Al final, entonces, si quiero hacer remate, voy a presionar la palanca y voy a volver a presionar el pedal. Suelto y me devuelvo. La idea es hacer por lo menos tres puntadas, no tan largo como yo lo hice, pero para que lo veas. Ahora, fíjate que yo aquí levanté el prensatelas, ¿cierto? Levanto la aguja a la posición más alta para que los hilos puedan salir fácilmente. Y aquí simplemente voy a cortar los hilos. Ya tendría lista mi costura, ¿sí? En la parte del frente es así y en la parte de atrás quedó así. Ya estaríamos listos para coser. ¿Qué cosas tienes que verificar? Principalmente, yo hice, por ejemplo, esta prueba con un hilo blanco y un hilo rojo para verla justamente que esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Si el hilo de abajo se sale, es decir, que tendríamos por acá unos hilos rojos, es porque le falta tensión en la parte de abajo. Si el hilo de arriba también se empieza a salir, puede ser que también le hace falta tensión en la parte de abajo o de arriba. Todo depende de cómo se vea, ¿sí? Lo que sucede a veces es que, por ejemplo, los dos están tan sueltos que se ve mucho arriba y mucho abajo, ¿sí? En este caso, esta máquina casi no tiene como eso tema. De hecho, vamos a colocarla en tensión cero y verás que la diferencia no es mucha. Pero hay máquinas en las que sí. Se nota mucho, mucho. Vamos a ver acá cómo nos quedó. Y casi que es imperceptible. Lo que sí es importante es que si al abrir la costura se alcanzan a ver cómo los hilos y ha quedado suelta es porque claramente le hace falta tensión. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabes lo principal. Así que espero que te pongas manos a la obra a conocer la máquina que tienes. Bueno, me alegra muchísimo que hayas podido aprender a usar la máquina de coser. Quiero recordarte que te estoy dejando una lista de reproducción en la que podrás ver todos nuestros videos de esta serie. Si quieres aprender algo más, también escríbeme en los comentarios qué te gustaría aprender de este tema de confección específicamente para poder hacer los tutoriales. Adicionalmente, recuerda que puedes ir a laurapades.com de agona la agenda para enterarte de todos los eventos tanto virtuales como presenciales que vamos a estar teniendo. Así que te espero allá. Y algo muy importante, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño e ilustración de moda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!